Bienvenidos a Asados con Adriana. El día de hoy vamos a estar preparando este delicioso plato. Comencemos. Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son aceite, 3 huevos, 2 tomates, verduras mixtas, estas son congeladas, una calabaza en julianas, cebolla cabezona blanca, queso parmesano, queso mozzarella, aquí tengo 3 latas de atún, pan rallado, sal y orégano. Comencemos. Bueno, vamos a colocar el aceite, una cucharadita de aceite. Esperemos que se caliente. Vamos a colocar la cebolla. Lo que vamos a hacer con estas verduras es quebrantarlas solamente. No las vamos a cocinar completamente, solamente las vamos a quebrantar. La calabaza, acá no quiere salir. Y le agregamos la sal. Vamos a agregar la verdura. Aquí lo que hay es habichuelita, frijolita verde, mazorquita, alberja. Ustedes le echan las que quieran, las que tengan. Le pueden echar solamente alberja y maízito. O la pueden echar así, lista como lo estaba haciendo yo. Recuerden que vamos a quebrantarla solamente. Son dos minutos nomás de sofreírla ahí. Bueno, ya la vamos a apagar y luego les voy a mostrar que seguimos haciendo. Entonces lo primero que vamos a hacer es los 3 huevos. Los vamos a colocar en un recipiente. Los colocamos así separaditos para que estemos seguros de que nos salen buenos. Vamos a batirlos. Ok, y lo vamos a reservar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar los ingredientes. Ahora lo que vamos a hacer es entonces, vamos a agregar aquí lo que es el atún. Las 3 láticas de atún. Puede ser atún de agua, puede ser atún de aceite. El que ustedes tengan a mano está bien. Le sacan el líquido, lo dejan escurrido. Y lo desmenucen así muy bien. Después de hacer eso vamos a agregar el tomate aquí. El tomate debe estar crudo y lo he picado en cubitos. Vamos a mezclar. Vamos a agregar el orégano. Opcional, si ustedes quieren lo agrega o si no, no importa, está bien. Vamos a agregar el orégano. Vamos a agregar el pan rallado. Ahí hay 3 cucharadas de pan rallado. Vamos a agregar el huevo. Y seguimos mezclando. Si no pueden comer huevo, pueden agregarle siquiera uno. El huevo es para que les amarre. Y ya la verdura debe estar fresca, fría, tibia, no caliente, para que no se les cocine el huevo. Entonces vamos a agregar lo que es la verdura. Y mezclamos muy bien. Bueno, aquí ya está listo para emplatar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mezclarlo acá. A vaciarlo. Esto es un plato muy bueno para que ustedes tengan hecho. Si lo puedan llevar a la oficina. Queda muy bueno. La tortita de atún con verduras. O pastel de verduras con atún. Bueno, ahora ya terminamos de colocarla. En el molde. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a colocar. Primero le termino de echar el poquito de orégano que me quedó. Así por encimita. Luego le voy a colocar queso. Mozzarella encima. Esto para que gratine. El que no pueda comer queso puede omitir este paso. Solo lleva el queso es arriba, nada más. Y le vamos a echar el queso parmesano también arriba. Así bien distribuidito. Y lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 420 grados Fahrenheit. 220 grados centígrados. Y lo vamos a dejar ahí de 35 a 40 minutos. Espero que les haya gustado el día de hoy esta deliciosa receta que preparamos. Espero que la preparen, la disfruten con su familia. Recuerden suscribirse, dar manita arriba, dejar abajo sus comentarios, seguirme en todas las redes sociales, seguir visitando la tienda y también seguir mandando sus carticas en la dirección que está ahí abajo. Los espero el próximo sábado. Bye. ¡JES. 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 Gracias por ver el video.